Ahora si miren a los oponentes Miren cuánto van, uno a uno Miren, miren, miren y miren Y ya miraron mucho Y ahora la pelea Una ya que pelea Una pregunta, ¿qué hora son? La misma rotación ¿Tienes la derecha? No, ¿a cuál es? La derecha Así que tú con tu Ellie ya pierdes ¿Tú eres ella? ¿Tú eres ella? Muerza con Bruce Lee Él se le hace el par de acá Otra canción Dale, 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 dale 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Y ganó Y ganó Y ganó este grupito Carajo Miren, 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 miren Miren, miren, miren Y miren Ah, perritos Está jugando su raza Puta, malo Te voltea todo, ¿no? Tienes que hacerle parar Antes que caiga Tienes que parar un poco Y perdió Miren Miren